¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a mostrar el mejor ensamble calidad-precio para este 2023. Si quieres saber sus componentes y su capacidad de potencia, quédate en el video. Aclaro que todo esto se basa en mi opinión personal. Vi muchos videos de comparativas y de rendimiento que me permiten sacar estas conclusiones. Así que empecemos. Antes que nada, recuerda usar mi código de creador en la tienda de objetos. Me apoyarías muchísimo para mejorar la calidad de mis videos. En este caso buscamos algo barato pero muy funcional. Es opcional poner una gráfica y te dejaré 3 opciones a escoger también. Componente número 1. Ryzen 5 5600G. Claro que sí. Este mismo dejó obsoleto al 3-3200G con su salida. Así que vamos a escoger a este como ensamble. Costando entre 120 y 125 dólares americanos. Sus características son. 6 núcleos y 12 hilos. Perfecto para no tener cuello de botella con hasta una RTX 4080. Frecuencia de hasta 4.4 GHz. Mientras tanto, el Ryzen 3 3200G tiene 4.0. Un caché L3 de 16 MB. Lo que quiere decir 4 veces más que el Ryzen 3 3200G. Esto quiere decir que va a ser un gran salto en el rendimiento. Frecuencia de la GPU integrada es de 1900 MHz. Mientras que el 3200G tiene 1240. Entre otras cosas que tienen una seria ventaja. Y obviamente que vale la pena por encima que el Ryzen 3 3200G. Componente número 2. Placa madre A520M-H. Esta placa madre está más que bien. Es 3 años más reciente que la A320M-K. Y acepta frecuencias de la RAM de hasta 5000 MHz. Acepta 64 GB de RAM como máximo. Permite hacer overclock. Lo cual está genial ya que la ASUS A320M-K no lo permite. Puedes escoger esta o bien una B550M-DC3H. Si buscan invertir un poco más por una opción mejor. Componente número 3. Memoria RAM. Estas memorias creo que son buena opción para comenzar. 16 GB de RAM. Dos módulos de 8 de RAM a 3200MHz. Perfectas para tu primer ensable gaming. De baja latencia y con un propio disipador de calor eficiente. Puedes confiar con estas por un par de años para un futuro upgrade. Componente 4. Unidad de estado sólido. Recomiendo esta opción ya que es mejor que las que tengo con velocidades de lectura hasta 5000 MB por segundo. Y 4000 MB por segundo de escritura. Demasiado rápidas y baratas para abrir cualquier programa rápidamente. Contiene PCI Express 4.0. Así que ojo que la placa madre de este ensamble es PCI Express 4.0. No afectará gravemente el ensamble pero estarías limitando un poco su verdadero rendimiento. Por eso di la opción de comprar la B550M-DC3H que si es PCI Express 4.0. Aclarando esto quiero decir que no pasará nada malo solo que la potencia máxima de este disco de estado sólido no dará el 100% pero aún así será demasiado rápido. Componente número 5. Fuente de alimentación. A ver, esta PCU de 550W es buena para aguantar todos estos componentes junto con una GTX 1650 o bien una 1660 sin problemas. Pero recuerden que si quieren tener mejor eficiencia energética y menos temperaturas altas y ruido de la fuente de alimentación, opten por una de 600 o 650W. Que para mí sería mejor pero esta opción es buena si quieren añadir una tarjeta gráfica. Componente número 6. Gabinete. Este sí que es opcional, que escojan por gusto pero si quieren uno que yo recomiende puede ser este que les muestro. Es bueno y lo he tenido por dos años, viene con un ventilador y varios espacios por donde puede pasar el aire. Una buena opción, les recomiendo no ahorrar en este componente porque a veces salen defectuosos algunos gabinetes o malos algunos gabinetes baratos pero esto ya es a su decisión. Antes de pasar a el apartado de las gráficas quiero comentarte que a partir de ahora puedes unirte al canal con una membresía que te permite tener beneficios exclusivos. Desde asesorías personales hasta acceso anticipado a mis futuros videos. Ahora sí pasando a las mejores tarjetas gráficas para este ensamble, les voy a dar tres opciones a comprar. Número 1. GTX 1650. Esta GPU cuenta con 4 GB de VRAM y es hasta un 150% más potente que los gráficos integrados de este procesador que les mencioné en el ensamble. Claramente porque es una gráfica dedicada suficiente para jugar a más de 144 FPS en gráficos bajos en 1080p. También tomar en cuenta que tiene tecnologías para grabar clips, gameplays y hardware dedicado para streams entre otras cosas, haciéndola perfecta para una buena PC sin gastar mucho. Se puede encontrar por 170 a 190 dólares americanos, depende en dónde o cuándo la compres. Número 2. RX 660. Así es, si piensas solo en gaming, pues esta es perfecta para ti. Tiene 4 GB de VRAM extra que la GTX 1650 de 4 GB y es hasta un 90% más potente que la antes mencionada. Aclaro que en tecnologías para hacer multitarea como streaming, jugar y mantener otros programas abiertos a la vez no es lo mismo que Nvidia. Pero es una buena opción perfecta si busca solo potencia. Aún así creo que es muy buena opción por menos de 300 dólares americanos. Número 3. RTX 3060. Claro que sí. Esta opción es la más favorable ya que es hasta un 10 o 12% más potente que la RX 6600. Junto con tecnologías propias de Nvidia que están mejor trabajadas que AMD. La encontrarás por los 420 a 440 dólares americanos en algunas tiendas digitales. Recuerda, depende de cuándo o en qué página la compres. Si buscas una mejor tarjeta de video, adelante, ya que no tendrá ningún cuello de botella la PC. Les quiero dar mi conclusión sobre este PC. En lo personal, si tuviera menos de 500 dólares, me la compraría ya que es la perfecta opción para jugar en 2023. Pero claro, les estuve dando variantes sobre otros componentes por si quieren comprar algo mejor por casi el mismo precio. Solamente que invirtiéndole un poco más de dinero por si quieres mejorar tu PC a futuro. También está pensada para hacer un upgrade con una tarjeta de video. Les di tres opciones muy buenas, las cuales yo les recomendaría a cualquiera de esas tres. Ya que vienen bastante bien, valga la redundancia. Así que espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen su like, dejen una suscripción porque ya vamos a llegar a los 3,000 suscriptores. Recuerden que también se pueden unir al canal con las membresías del canal. Y espero que les haya gustado este video. Si es así, pues ya saben, comenten en el video si les gustó. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.